Pero bueno, ¿tenemos algún prisionero? Sí, señor, tenemos a un tal Sansón. ¿Sansón? Sansón, el asesino Saduceo. Eh, Silas de Siria, el Sagaz. 66 sediciosos de Cesarea. 67 disidentes... Si quieres, hablo con ellos. Ah, buena idea, pijo. Ciudadanos, tenemos a Sansón, el asesino Saduceo. Silas de Siria, alias el Sagaz. 66 sediciosos de Cesarea. ¡Sansón! He dicho algo chistoso. ¡Silencio! Hijos Magnificus, manda a la Cuarta Legión. ¡Es un personaje en goma! ¡Sus!